Zetaqueros, Samsung tiene nuevos monitores gamers y uno de ellos es el Odyssey Neo, el monitor más monstruoso que ha lanzado hasta ahora, 57 pulgadas en formato ultrawide 32 a 9 con resolución 8K. Es como si pusiéramos uno al lado de otro dos monitores 4K y miren nada más que enorme es. El panel es mini LED, tenemos un tiempo de respuesta de un milisegundo con tasa de refresco de 240 Hz, todo un sueño para los más gamers. Entrando un poco más en aspectos técnicos, la resolución exacta del Odyssey Neo G9 es de 7680 x 2160 píxeles, como les decía es como si pusiéramos dos monitores Ultra HD uno al lado de otro, de hecho Samsung así es como lo presenta. Tenemos una curvatura 1000R y también tenemos la certificación VESA Display HDR 1000 para, así como dice Samsung, ofrecer imágenes superiores. Otro aspecto interesante es que también tenemos un recubrimiento mate para evitar los reflejos de luz en la pantalla y así, según Samsung, evitar distracciones durante el juego. En cuanto a conectividad, tenemos soporte para DisplayPort 2.1 que logra una transferencia de datos al doble de velocidad que DisplayPort 1.4. ¿Cuándo llegará Odyssey Neo G9 al mercado? Lamentablemente Samsung no ha compartido detalles de precio y disponibilidad, pero seguramente será más adelante en este 2023. Pero no es el único nuevo monitor gamer que Samsung ha presentado. Aquí en el sí es, vámonos del otro lado con el Odyssey OLED G9. Este es el Odyssey OLED G9, como su nombre indica, el nuevo monitor gamer que tiene como principal característica panel OLED. Aquí tenemos un tamaño un poco más pequeño si lo queremos ver de cierta manera, 49 pulgadas, pero también tenemos una tasa de refresco de 240 Hz. Y aquí tenemos un tiempo de respuesta de 0.1 milisegundos, o sea que es todavía más rápido que el Neo G9. ¿Por qué lanzar dos monitores gamer muy similares? Porque tenemos diferencias sustanciales. Aquí, por lo mismo del panel OLED, tenemos colores más brillantes y negros, verdaderamente negros. De esta manera, Samsung cubre todos los aspectos de los gamers más demandantes. Primero, enormes 57 pulgadas con la máxima resolución, con panel mini LED, que no es para nada malo. Pero por otro lado, para aquellas personas que se preocupan más por los negros y por los colores, una solución un poco más pequeña, pero igualmente llamativa. Como les mencioné hace un momento, todavía no tenemos detalles de la llegada de Neo G9 al mercado. Y por lo tanto, tampoco tenemos detalles de Odyssey OLED G9, pero seguramente los veremos más adelante. Este 2023, y también muy seguramente llegarán a México, así como todos los demás monitores de Samsung llegaron a nuestro país. Y bienvenido, taqueros, la pregunta obligada para cerrar el video, ¿cuál de las dos nuevas soluciones de Samsung les gusta? Odyssey Neo G9 con sus enormes 57 pulgadas, o prefieren Odyssey OLED G9 con su panel ultra brillante y negros, que son verdaderamente negros. Todos los comentarios aquí en la parte de abajo, den like, compartan y suscríbanse si no están suscritos. Chao. 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 Gracias.